¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 919. Un capítulo que al final nos ha dejado con el coco reventado. No, lo siguiente. Creo que Oda nunca se la ha jugado tanto, de verdad lo digo. Es una locura lo que acabamos de ver en este capítulo. Un capítulo realmente bastante útil, ¿no? Se podría decir porque hemos pegado un poquito ya de avanzadilla, ¿no? Hemos visto como la mayoría de Mugiwaras y los aliados se han reunido. Ya hay un punto de encuentro en el que se está celebrando un poco esa reunión introductoria. Y bueno, ya Kinemon nos ha metido un poco en situación, ¿no? Bueno, un poquito. Todavía tiene pinta de quedarnos mucho por contarnos, pero en principio ya vamos... Ya nos ha metido en un contexto que no nos lo esperábamos mucho, la verdad. Bueno, sé que todos queremos hablar de lo mismo. De esas últimas dos páginas en las que nos dicen de dónde vienen. Y bueno, es un poco locura eso, pero vamos a ir progresivamente. Vamos a empezar comentando cosillas sueltas y luego ya entramos en materia, en Logorlo. Lo primero de todo, Otama se ha ido muy tranquilamente y muy felizmente con Speed. Que vale que la tenga ahí dominadita y tal, pero a mí no me ha transmitido ni la más buena vibración. Es que ni lo más mínimo de buena vibración me ha transmitido. O sea, ha dibujado Oda una carita así de Speed en plan como mirándole de reojo como medio sonriendo. Que a mí no... no me ha... A mí que se está haciendo las gilipollas, sinceramente. Pero bueno, no sé, Nakamas. Ya veremos cómo pasa eso. Pero a mí, que una tía mínimamente importante por lo visto, como es Otama, que se vaya con un enemigo. Porque es así, aunque lo tenga dominado, no deja de ser un enemigo. A mí eso no me convence mucho, pero bueno, ya veremos qué pasa. Otra cosilla suelta que nos la han dejado así, nos la han soltado como si nada, pero que para mí tiene relativa importancia. Que es que Orochi, ahora mismo ya sabemos que es usuario del Nitorio. Es decir, que tiene dos espadas. Y a mí la verdad es que es lo que menos me esperaba. O sea, yo me esperaba o que bien usase Santorio exactamente igual que Zoro para que tuviese un combate similar. Tres espadas contra tres espadas, que estaría guapo. O que utilizase el Nitorio. Es decir, una espada y que esa espada fuese una espada maldita o una espada muy poderosa, muy especial, que pudiese acabar en manos de Zoro. Pero es que con dos espadas es como que me ha desubicado un poco, me ha dejado un poco loco. En plan, bueno, pues ahora qué. Ahora una para Zoro y otra no, las dos para Zoro. ¿Qué pasa? O ninguna para Zoro, que es lo que ya está empezando a tener pinta. Porque también hemos visto que Zoro está insistiendo en la de Luffy en que quiere ver la espada. La verdad es que Luffy pasa olímpicamente, le da igual y no se la enseña, pero debería enseñársela. Yo creo que Zoro está mostrando interés en esa espada. Y va a ser la espada nueva con la que va a salir de Wano, renovando por la tercera mano del demonio que tiene actualmente. Luffy tiene la segunda mano del demonio, pues una renovación simple, ¿no? Subida de nivel y ya está. La de Ryuma se la quedará. Y la de Kuina, pues aún más. Otro detallito. Por fin se reencuentran los muy waras, pero no todos. El momento en el que parecía que por fin Zoro y Sanji se iban a reencontrar. Que llevan de tiempo, llevan, o sea, en años de verdad de aquí, de este mundo de verdad. Llevan, pues no sé cuántos años, pero tres años o así ya llevan sin estar juntos. O tal vez más, ¿eh? Si no me equivoco. O sea, llevan una cantidad de años sin estar juntos. Que yo tengo unas ganas de ese reencuentro que de hecho no se han reencuentrado precisamente porque Zoro se ha perdido de repente. O sea, estaba subido a lomos del perro gigante este con quien iba Okiku, donde iba Zoro. O sea, Luffy y Zoro también. Pues de repente Zoro que no está. Entonces aquí ya, es que conociendo a Zoro es que, madre mía, es que es un peligro. Personalmente creo que lo que ha pasado es algo muy simple. Es que conociendo a Zoro lo que más le pega es que se cayese directamente. O sea, no que alguien le raptase ni se bajase voluntariamente ni nada. Sino que se cayese. O sea, por ejemplo, pues que iba así a lo suyo y de repente se gira y una rama ¡pum! Y le mete una hostia y se cae al suelo y de ahí pues Luffy y compañía no se dan cuenta y siguen tirando. Entonces, claro, yo creo que va a ser algo así. Y luego de repente Zoro está ahí. Y Zoro no es precisamente un tío con muy buen sentido de la orientación. Con lo que para encontrarles va a haber tela, tela marinera. Y de hecho creo que no va a aparecer hasta un momento importante. En plan un momento en el que se le necesite porque alguien va a ejecutar a alguien o cualquier cosa así. De repente ¡pla! Aparezca Zoro de repente y salve la situación. Pero es que creo que va a ser con algo así. Porque no creo que de repente aparezca andando de detrás en plan ¡eh tíos! Que me había caído. Sería muy rancio. Y bueno, ya después de comentar estas cosas sueltas ya vamos a lo gordo, ¿no? Al material, a lo que todos queremos hablar. A esa follada de minte que nos ha metido. Oda que si normalmente nos deja el ojete así con sus folladas, esta vez yo creo que no entra en la pantalla, colega. ¡Madre mía! ¿Que vienen del futuro? ¿Qué? ¿Qué? Sin a camas. O sea, no es que hayáis visto el capítulo mal, que haya una mala traducción. Es que Oda se ha fumado algo, simplemente. Porque sí, estamos hablando de que ya están metiendo viajes en el tiempo de One Piece. Que no creo que ahora por esto vaya a ser un constante viajar al futuro, al pasado, al tal, al cual. No creo porque se carga One Piece totalmente. Pero de momento, hostia, es una sensación un poco buf, de cuidado, o da cuidado, que One Piece lleva 20 años muy bien, muy lineal, con mucho sentido. Todo no la cagues ahora con viajecitos en el tiempo. Pero bueno, de eso, de mi opinión y mis teorías, ya las vamos a dejar para el final. Ahora vamos a hablar un poco de lo que han dejado ver. Efectivamente, viajan desde 20 años atrás, pues Kinemon, Kanjuro, Raizo, Momonosuke, Okiku, y no sé si me dejo a alguien más, creo que no. Y bueno, pues suponemos que viajan del pasado, efectivamente, para ahora mismo, pues, derrotarlos, ¿no? Para cumplir un poco esa predicción que comentó la madre de Momonosuke, la mujer de Kosuke Oden, que ahora vamos a explicar. Lo primero que quiero comentar es que esto sí que podría dar sentido a las tumbas que vimos en el anterior capítulo, que nos empezaron a hacer paranas mentales de que si realmente había un viaje al futuro o al pasado, que si el tiempo en Wano fluía de forma diferente, que si realmente eran fantasmas... Empezamos ahí a comernos el coco por todos los lados. Pues teniendo en cuenta que el Kinemon que tenemos ahora ahí, que el Momonosuke que tenemos, que todos los que tenemos son personajes del pasado, que han viajado al presente, entonces tiene todo el sentido del mundo que esas tumbas sí que sean del Kinemon y el Kanjuro, etcétera, del presente que murieron en su momento. Porque ahora ya, claro, si estamos viajando al pasado y al futuro, es que la línea temporal realmente existe. No es el presente y ya está, y no se puede viajar al pasado o al futuro, sino que sí se puede o por lo menos alguna forma hay. Eso quiere decir que el Kinemon que tenemos ahora, el del pasado, es el que ha viajado al futuro. Siendo el Kinemon que ahora estaría en el presente, el auténtico Kinemon, por llamarlo de alguna forma, y compañía, y Kangui, y Kanjuro y compañía, esos están muertos en realidad y son los que residen ahí en esas tumbas. Con lo que podríamos decir que sí que están muertos y los que tenemos ahora pues son los del pasado. Pero bueno, por otro lado también me gusta mucho lo que he comentado antes de la predicción barra deseo, deseo mejor dicho, que hizo la mujer de Kozuki Oden y bueno, suponemos también que la madre de Momonosuke, de esa época, de ese entonces, desde que fue dicho, hasta dentro de 20 años, es decir, ahora mismo, el presente, nos lo ha dejado claro el hombre este borracho extraño que nos cuenta lo que dijo la mujer, de ahí a 20 años, 9 sombras de samuráis que tomarán forma humana, serán las encargadas de mostrar el auténtico resplandecer, el resplandor, digamos, el auténtico resplandor del amanecer. Teóricamente son 9 y son samuráis, con lo que los Mugiwaras no pueden ser, porque estamos acostumbrados a que la profecía decía que un hombre llegará tal y es Luffy, o la profecía no sé qué decía que da igual y suele ser Luffy o la tripulación, pero en este caso no, porque son 9 y son samuráis, y en la tripulación son 10 contando con Jinbe y no son samuráis, con lo que realmente habrá 9 samuráis, suponemos que además de los que ya conocemos, es decir, Kinemon, Kanjuro y compañía, habrá más que conozcamos probablemente de ahora, de la etapa del presente, que ahora no hay un remix de gente del pasado y del presente, madre mía, es que la que has liado, la que has liado. Pues se juntará gente sumando un total de 9 samuráis que serán los que enfrenten a Kien. Ahí está la pregunta, al Shogun, pero si se enfrentan al Shogun, van a perder para que luego se enfrente Zoro. O Zoro se va a enfrentar al Shogun o directamente no se va a enfrentar al Shogun, porque claro, ahora ya con esto de los 9 samuráis nos está metiendo toda la aliada, como no quiera decir que de repente los 9 Mugiwaras que van a estar ahora en Wano quitando Jinbe, entonces estarían 9, nos vistan a los 9 de samuráis y sean los que vayan a pelear, como no se esté refiriendo a eso, yo es que no le ve mucho sentido, porque si de repente nos metes 9 samuráis poderosos que sean capaces de enfrentar a quien sea, estás restando competencia al resto de gente. En este caso, Zoro iba a ser casi un seguro, una garantía que se iba a enfrentar al Shogun, pero es que ahora me estás metiendo a estos 9 y me estás liando, o sea, me estoy pegando todo el lío. Y aún así, yo creo que Zoro va a enfrentar al Shogun y esos 9 no se van a enfrentar al Shogun, o sí, pero no van a tener la fuerza suficiente. Algo por ahí va a andar, pero yo creo que el rival del Shogun, casi de forma predefinida, es Zoro. Algo que también quiero comentar del Shogun que creo que no se ha comentado todavía, es que estamos dando por hecho que el Shogun es un enemigo independiente, bueno, que está aliado a Kaido, pero que es un tío y ya está. Y es que el Shogun al final es un poco como el emperador de Wano, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, el hombre que maneja el ejército, que maneja todo lo que viene a ser Wano entero. Ese hombre, al igual que los Yonkou tienen comandantes, pues este hombre probablemente también tenga comandantes o samuráis muy, muy fuertes. Entonces, ya podríamos estar hablando de que esos 9 samuráis puedan enfrentarse a esos rangos inferiores al Shogun, siendo Zoro el encargado del Shogun. Esa es la primera opción. La segunda sería que Zoro no se enfrente al Shogun, sean estos 9 repartiéndose tareas los que se encarguen del lado Shogun, y Zoro se enfrenta únicamente, bueno, únicamente, entre comillas, a la calamidad más poderosa, lo que viene a ser un poco como Katakuri para la tripulación de Big Mom, pues esa calamidad la más poderosa para Zoro, que realmente también en parte, entre comillas, sería lo más lógico, teniendo en cuenta que Zoro se suele enfrentar al segundo más poderoso o al vicecapitán, por decirlo de alguna forma, de las tripulaciones que los Mugiwara se enfrentan. Entonces, en ese sentido, tendría más sentido que se encargase de la calamidad más poderosa, pero es que yo creo que se va a enfrentar al Shogun, Nakamas, o sea, es que ya está, se va a enfrentar al Shogun, qué cojones. Y bueno, ahora ya finalmente vamos a analizar un poco, ¿no?, a teorizar, a comentar un poquillo las cosillas estas del viaje al pasado, o sea, del pasado, perdón, del viaje del pasado al futuro, al presente. Madre mía, Oda. A mí personalmente, no voy a decir que me dé miedo, pero sí que estoy con expectativas que me hacen temblar un poco, porque realmente los viajes en el tiempo es normalmente razón para cargarse una obra, ¿vale? Me explico. Si algo ha reinao en One Piece, la verdad, a pesar de ser un shonen y tener su toque fantasía, es la lógica que tiene, o sea, Oda siempre da sentido a todo, muy lógico todo, engancha todo por todos los lados, o sea, hace una obra que sea de 10, o sea, súper estricto todo, muy perfectamente encajado, pero los viajes en el tiempo ya es que hacen flojear mucho, porque es que, para empezar, no hay un sentido a darle un viaje en el tiempo, a que haya un medio de viaje en el tiempo. Una Akuma no Mi, realmente una Akuma no Mi podría hacer eso, es que yo creo que una Akuma no Mi de ese nivel únicamente lo podría tener un personaje y es Im, pues porque sabemos que es el top de todo que está ahí arriba, que manda al Gorose y al gobierno y maneja a todo el mundo. Entonces, un tío de ese calibre, pues podría entender que tuviese una fruta tan rota como puede ser la de viajar en el tiempo. Pero si no es Im, no creo que haya un personaje que pueda tener una fruta de tal envergadura, con lo que lo de la Akuma no Mi yo lo descartaría. Y tengo otra opción en mente que no me convence. Sinceramente, es una opción que yo os voy a comentar y no me convence, igual alguno de vosotros sí, pero a mí no. Lo que pasa es que es una de las pocas alternativas que veo. Y es que la opción que veo, que repito, a mí no me convence, pero yo la comento porque igual los puede convencer y a mí lo del viaje del pasado, o sea, del pasado al futuro, no me convencía lo más mínimo, me parecía absurdo. Y ha sido así. Con lo que, a partir de ahora, si algo me ha quedado claro, es que aunque a mí no me convence una teoría, tengo que soltarla por si acaso, porque igual a vosotros os parece buena, o igual lo mismo luego se cumple. Y lo que... la primera opción que tengo, que repito, no me convence, es que Momonosuke sea el encargado de ello. ¿Y cómo? Siendo el arma ancestral urano. Y efectivamente, con esto me estaría refiriendo a que el poder que tendría el arma ancestral urano, Momonosuke, sería la capacidad de viajar en el tiempo. Pero lógicamente no creo que sea como una nave espacial tan fácil de tick, viaja al futuro, al pasado, al presente y tal, no. Tiene que darse alguna condición, pues, por ejemplo, que solo pueda hacer un viaje en el tiempo cada mucho tiempo, pues cada 10 años, por ejemplo, cada 8 años o lo que sea. Y de esa forma, pues, limitarla un poco. Lo que pasa es que tampoco me termina de convencer, porque realmente esa arma ancestral urano estaría poniéndose bastante por encima de las capacidades que ofrecen las otras dos armas ancestrales, Plutón y Neptuno, que a mí, o sea, y Poseidón, perdón, que a mí personalmente me parece que tienen un nivel bastante inferior a lo que sería viajar en el tiempo, con lo que por eso no me termina de convencer y nunca he sido partidario de que Momonosuke sea un arma ancestral, porque hay teorías que dicen eso. A mí no me convence, pero igual a vosotros os puede convencer, así que yo, por si acaso, lo suelto. Aún así, prefiero que se diese esta situación a la de que de repente Oda, de la manga, coja y se saque algo en guano que permita viajar en el tiempo. Por ejemplo, yo que sé, que las lápidas, si se alinea el sol a tal hora y no sé qué, te puedes meter en un portal espacio-tiempo para viajar, ya que se metan inventadas de esas, o que metan objetos maravillosos que nunca habían sido oídos, y de repente de la manga coja y se lo saque, a mí eso no me convence y no creo que vaya a ser así. Entonces, entre lo del arma ancestral urano o estas cosas raras, prefiero el arma. Aún así, yo creo que no va a ser nada de esto. Todo eso fuera, yo creo que no va a ser nada de eso, y Oda le va a dar un sentido bastante más lógico. Sinceramente, Oda, ahora mismo con esto, lo tendrá todo pensadísimo, eso seguro, porque ahora mismo ya con esto se nos confirma por qué Momonosuke dijo en Zoo que conoció a Roger. Y dicen, pero ¿cómo vas a conocer a Roger si murió hace 20 años? Efectivamente, vienen de hace 20 años, entonces, por eso mismo sí que le conoció, porque vienen del pasado, vienen de hace 20 años, entonces coincidió en esa época en la de Roger. Con eso ya sabemos que Momonosuke no mentía, efectivamente decía la verdad, y esto nos muestra una vez más que Oda tenía esto del viaje al futuro pensadísimo. Pensadísimo por lo menos desde Zoo o no. Desde que metió a Momonosuke y a Kinemon lo tenían pensado, es decir, desde Punhazar ya tenía pensado que en Wano, es decir, 300 capítulos más adelante, iba a meter un viaje al futuro, al pasado, al presente y a su puta madre en bolas. Con lo que, aunque nos chirría mucho esto, lleva más de 300 capítulos pensados, Nakamas. Yo creo que Oda va a saber buscarlo, va a saber argumentarlo. Y es que lo que iba a decir antes, creo que Oda nunca se ha metido en un berenjenal tan gordo como en lo que se acaba de meter, porque hasta ahora pues podías, pues podías tener batallas que igual te chirrease un poco que ganase Luffy o una batalla que uno ganase a otro o que apareciese este de repente aquí o yo que sé. Cosas que te podían chirrear, pero bueno, como Sans, ¿por qué apareció en Marineford tan de repente? Nos chirría, pero bueno, tampoco es algo tan gordo, tan que te puede reventar la mente como un viaje en el tiempo. Con lo que yo me atrevería a decir que aquí es cuando Oda más se lo ha jugado de todo One Piece, metiendo viajes en el tiempo. Pero hay Nakamas. Esperad, espera. Joder, vaya pelos tengo. Es que a mí esto de cortarme el pelo no me sale bien. A lo que iba. ¿Cuándo Oda ha defraudado? Quitando el arco de David Badfight y el maldito Fuxiel Zorro. ¿Cuándo ha defraudado Oda? Es que no, no ha defraudado. Lleva 20 años de historia. No se va a cargar 20 años de historia en un momento, por un viajecito al pasado o al futuro o al presente. No se va a cargar One Piece, una obra de arte tan grande y lo que está por venir aún más grande. No se la va a cargar por un viajecito en el tiempo. Oda se va a autosuperar. Oda mismo se ha puesto la prueba más grande que ha tenido nunca en todo One Piece. Y va a sorprendernos, Takamas. Va a sorprendernos porque no tira las cosas porque sí. El señor Ichiro Oda, una vez más, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Estoy convencido de ello. Y esto es por lo que antes decía que no tengo miedo, pero sí que me da un poco de mal rollete. No tengo miedo precisamente porque es Ichiro Oda y porque se la sabe sacar del fuego sin problemas. Ahora, tiemblo un poco porque igual un tío, por muy genio que sea, pues puede tener alguna cagada. Pero yo personalmente confío en Oda. O sea, he confiado 20 años... Bueno, 20 años no, pero he confiado en lo que llevo viendo One Piece. He confiado siempre en Oda y nunca he defraudado. Nunca he hecho algo sin sentido. Así que... Hostia. Así que esta vez no va a ser menos Nakamas. Va a ser el puto amo y se la va a sacar porque Ichiro Oda es nuestro Ichiro Oda. Es el creador de One Piece de toda esta mierda que tenéis aquí atrás y no va a defraudar Nakamas. Confiemos en Oda. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado esta review. Espero que os haya gustado, que las cosillas que he comentado pues os parezcan interesantes y tal. Y pues poquito más hasta que llegue este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, Nakamas, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.